Hola a todos con mamá, aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabéis que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Murder Mystery 2 y bueno, aquí hay unas cachillitas, unos cubitos de estos con la C de Crystal, la Z de Zully y la N de... no sé, de nadie Por ejemplo, no se me ocurre a nadie con la N ahora mismo Pero bueno, estoy viendo que hay más C por aquí y demás, también creo que acabo de ver la J de Joker Mira tú por dónde, escúchame, ¿dónde estoy? Que acabo de salir en un sitio súper bugueada Pues nada, a ver, ya he conseguido salir Cuestión, creo que soy, que soy, soy inocente, no me he fijado entre estando allí Ay, no me gusta este mapa, es súper... Ay, vale, soy inocente, eso para empezar, estoy un poco alterada por lo que se ve Quería decir que hay actualización de Navidad, me he estado fijando en la partida anterior que he jugado Porque no me ha dado tiempo a empezar a grabar ni nada Tenemos copitos de nieve como monedas, que solo son estos, no es como en Halloween que había entre monedas y caramelos Solo hay los copitos que vamos recogiendo hasta un máximo de 50 No está... hay nada mal, yo quería coger esa moneda y casi me cuesta la vida Y bueno, supongo que luego, pues, al ahorrar unos cuantos tendremos recompensas chulas Que podríamos intentar mirar en algún momento, ¿no? Tengo un poco de miedo... ¡Uh! Cuidado que hay algunos que son como con fuego Que eso a lo mejor cuentan más que otros Ah, pues sí, creo que tres Ay, Dios mío, que la tengo al lado ¡Socorrito! ¡Sálvenos, señoras! ¡Sálvenos! ¡No, a mí no! ¡No, socorro! Yo solo quería coger mi monedita y no he podido Muy triste todo ¿Por qué me he quedado con la pantalla en negro? Ah, vale, ya está Bueno, eh... Un héroe ha salvado el día ¡Jo! Un poco tarde, ¿no? Yo lo que quiero es ver qué tal es esto Caja misteriosa, fichas, tal... Evo ítem ¡Oh, qué chulo! La verdad es que está muy bonito Está muy bonito Y luego en la caja, pues, podemos conseguir las armas así un poco más navideñas Esto es un muñeco de nieve, qué gracioso Está guay, está guay Lo que pasa es que necesito 800 monedas de estas para conseguir abrir una Y tengo 71 Bueno, un poco justito vamos, pero no pasa nada, ¿vale? Esto con jugar, pues, a lo mejor, con suerte conseguimos abrir una Porque me parece que es un montón las monedas que te piden Claro, para la gente que tenga tiempo, que juegue normalmente a Murder Mystery y así está súper bien Pero, por ejemplo, para mí, que solo lo juego a lo mejor una vez al mes por grabarlo Pues, complicado ¡Ay, mírame! ¡Dios mío! Estoy hermosa aquí Me encanta, no, pero la verdad es que estoy un poco en peligro, ¿no? Si me quedo aquí yo tan tranquilita, no sé yo hasta qué punto eso vaya a salir factible ¿Puedo entrar al iglu también? ¡Ay! Yo es que quiero probarlo todo A ver, me siento y desde aquí... ¡Mira! ¡Mira! Mis cosas, perdón, necesitaba probarlo Está intentando hacer lo mismo que yo esa persona, no lo sé Yo solo sé que dentro de la casa es donde existe todo el verdadero peligro Y yo aquí fuera estoy la mar de bien, oye O sea, van saliendo moneditas Las voy recogiendo Estoy aquí con mis amigos muñecos de nieve Bueno, alguna vez en mi vida quiero hacer un muñeco de nieve No, pero es que nunca he visto la nieve Bueno, como siempre digo La vi una vez, un poco así de milagro, de casualidades En realidad en el parabrisas de un coche Porque yo estaba en un lugar donde no había nevado Pero esa persona en su coche sí había estado Y había un poquito, un montículo Así chiquitito de nieve en el parabrisas Y bueno, mientras estaban conduciendo Yo lo vi Eso es lo más cerca que he estado yo de la nieve Luego sí que la he visto tipo en montañas súper alejadas Pero aquí donde yo vivo Ay, 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 no serás tú, ¿verdad? No nieva Y creo que llegó a nevar en alguna ocasión en el pico más alto Pero cuando eso ocurre casi no te dejan acceder al lugar Y también pasó el momento en el que yo estaba yendo fuera de aquí En Barcelona Entonces, como que nunca se me ha dado el ver la nieve Y es algo que siempre me ha gustado la idea Ay, me encanta Patinar solo y yo lo sí que he patinado Y ojalá este año pueda volver a hacerlo Que es bastante probable Me gustaría Pero bueno, me gustaría ver la nieve Y ya también, por qué no decirlo Poder tocarla Aunque se me va a congelar el dedo Pero siempre he tenido esa cosa de que la nieve es súper esponjoncita Y seguro que no Porque es tan helada que... Pero no sé Y quiero hacer un... Uh, mira quién está ahí Vale, vale Quiero... Quiero hacer un muñeco de nieve Aunque sea minúsculo Yo tengo la ilusión de hacerlo Un mini muñequito de nieve Vale, el ascensor Yo no sé quién es Ni siquiera he visto Ah, vale Mírala, mírala Está aquí ¡Ay, socorro! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡No! ¡Está aquí! ¡Está por este lado! ¡Ay! ¡No va a ser caso! ¡Compañera! ¡Está aquí! No va a ser caso Vale, vale La ha ido por detrás La ha ido por detrás ¡No, hombre, no! 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 Creo que la que queda por... Por la partida Es la que estaba en... En el esto conmigo Ahora sí Solo ha sobrevivido la persona Que se la pegó todo el rato En la sillita Por cierto Ahora que estaba mirando los cubos de vuelta Y así Se me ha ocurrido A alguien por la N Que claro Yo estaba pensando un poco En personas más apegadas a mí O en youtubers y así Por eso por la Z Obviamente se me ocurrió Zuli Y por la N Iba en plan de Pepe, Irene, Erzi No sé O estaba pensando a gente Por la N Y no se me ocurría a nadie Pero bueno Obviamente No sé Le he dado una vuelta Que ha sido como Ostras A lo mejor Un streamer y así no O un youtuber A lo mejor no Pero seguidores sí Y se me ha ocurrido Algo que otro Y bueno Me acabo de Acabo de visualizar A esa gente Súper enfadada conmigo En plan Indignadísima de la vida Porque yo no había pensado En ellos Por la N Perdón O sea En realidad estaba pensando En otra cosa No a modo general Un nombre con N Sino alguien que Que eso Pues No sé Que se dedicase a A grabar vídeos Y así Por eso No sé si lo estoy arreglando La verdad Yo lo intento Pero es verdad O sea No estoy intentando Arreglarlo para quedar bien Es la realidad Que yo estaba pensando En algún amigo Así cercano En algún compañero De esto De grabar vídeos Y Alguien que vosotros Podríais Conocer también Y no se me ocurrió Y no se me ocurrió Nadie Que a lo mejor Ahora vosotros Si me lo decís Por los comentarios Pero en plan De seguidores Y así Si se me ocurren Vale De verdad Es que no Me veo a gente Muy indignada Sinceramente Bien Por fin Una partida Que conseguimos Sobrevivir Porque se cargan Al killer Menos mal Ya era hora La verdad Es que llevábamos Una rachita Bastante mala Y encima Siempre Tipo Que en el último Bueno casi siempre En la mayoría De las ocasiones Casi siempre A puntito de conseguir La pistola Pero bueno O en el intento De hacerlo Y no salía muy bien Por cierto Me ha dado un poco De miedo Ver la foto Del murder Aquí Pero mirad Que skin Más simpática Por favor Es como un hamster Me encanta Así que es verdad Que de cerca La foto Pues se veía Medio rar uno Pero Pero la skin Es adorable Es un hamster Me encantan los hamsters Me encantan los roedores Bueno No todos Pero en plan Los hamsters Las cobayas Los conejos Los ratones Y las ratas Yo creo que es cosa Del rabito El rabito Como que me da Un poco de asco El rabito largo De esos animales No sé Que suena un poco Todo muy raro Pero es la realidad Pero sin embargo Mira esto Es que tiene una cara Tan adorable Y si es verdad Que también Los ratoncitos Tienen cara adorable Por lo menos En películas Que creo que Es lo que he visto Aunque sí que he visto A gente A lo mejor Por la cara Una vez Más bien En un centro comercial A una persona Que llevaba Una rata O un ratón No sé exactamente Qué era Pero lo llevaba En el hombro Y sí que te da Un poco de Ay Dios mío Pero no dejan De ser muy parecidos A cobayas Y así ¿No? Y hamsters Lo único que Le diferencian Un poco Quizás En algunos casos El osiquillo Más alargado Puede ser Y la cola Pero ya está Pero ya está Quitando eso ¿Alguien? ¿Han disparado Al lado Bastante cerca De mí? Ah vale Era el que estaba En las escaleras Entonces Mirad Mirad No te vayas Mira qué cosita Por favor Y mirad este detalle Yo es que me estoy fijando Un poco en todo Ay no me dejan sentarme Y es que se nota Quien es Rudolf Por la naricita roja Estaban todos normales Y el Rudolf Tenía la naricita roja Tan mono Lo que digo Me estoy fijando en todo Porque Está navideño Y es la primera vez Que lo veo Y bueno Y mirad En este mapa También han agregado El trenesito este Con la gente dentro La nieve Han puesto regalitos Dentro de los camiones Está maravilloso Mira mira Hasta el trineo Está aquí Me encanta No está muy guay La verdad que Se han currado La Quiero bajar Vale Qué susto Se han currado Los mapas El cambio De la actualización Navideña Y mola Ay este pobre Está hecho cubito Se ha congelado Qué lástima Pero y si Normal Uhhh Arriba ha sucedido Algo No No Rudolf Está aquí ¿Por qué? Han encerrado A Rudolf Voy a hacer huelga Hasta que lo liberen No te imaginas Mira hombre Ay qué susto El papá Noel Dios mío El santa Es que yo no sé Cómo lo llamáis vos Otros O sea en España Normalmente se le conoce Por papá Noel Pero en realidad Es como santa Claus No Qué sé yo Yo Normalmente le llamo santa A lo mejor Con mi familia Así algo más cercano Si es papá Noel Porque es a lo que están Acostumbrados Y yo también un poco Pero en términos generales Suelo decirle santa Creo Me he acostumbrado Un poco a ello Buah Siento que está Todo el mundo muertísimo Menos yo Vale Vale Si si no Te he entendido Perfectamente Sé que quieres Venir hacia mí Vale Si lo he conseguido Mata Vamos Ahí está Estaba campeando La pistola Y lo he intentado Pero me he dado la vuelta En cuanto he visto La situación Y menos mal Porque si no Hubiésemos acabado He hecho piscos La verdad Y no me hacía Demasiada ilusión Vale Ha salido el mapa Creo que el que yo he votado Que es el de la casa Si no me equivoco Que es lo que ocurre aquí Tío Esto es un poco falso La verdad Que había uno de los mapas nuevos Y ha salido este Oye No me ha tocado ser nada En todas las partidas Que esta va a ser la última Y es bastante terrorífico Es que mirad Todo está súper decorado De navidad Pero bueno Que me disperso un poco yo aquí Con mis historias Que Pero porque siento que hay gente Que me está siguiendo A lo mejor es sensación mía Pero no me está gustando Demasiado Pero es que Ay dios mío Es que me van a matar En una de estas Y no quiero Que había salido Uno de los mapas nuevos Que es el de la Estación de tren El de la extracción de tren Iba a decir Y ese creo que lo he jugado Una o dos veces A lo sumo Pero No sé Si que es verdad Que me gustaría Volver a jugarlo En más ocasiones Y así Porque Es nuevo Y me gustaría verlo Pero si que es verdad Que cuando lo jugué Sentí que era un poco Complicado Quizás No sé si sea la palabra Pero Se me hace difícil Ese mapa Ay el exterior Me encanta Ay me acabo de recordar La canción de la sirenita El exterior Quiero formar Para tener En fin No sé que me pasa hoy Por cierto Una cosa que no me ha gustado Como que tantísimo Porque creo que esto No ocurre siempre Es que las monedas Son las mismas Para todos Es decir Si Habemos dos personas aquí Yo cojo esto La próxima persona No puede cogerla Porque ya lo Lo pillo yo ¿No? Creo que Siempre cada uno Tenía sus propios caramelos Sus propias cosas En esta ocasión No es así ¿Quién es? Vale, vale Es la chica Que estaba antes conmigo En la sillita Que ya Buah Yo lo que me estoy dedicando O sea Coger las máximas monedas Posibles Para intentar Algún día Conseguir una de las cajitas O sea Tengo mucha ilusión Por eso Porque quiero tener Algo de navidad Este año Entonces Pues bueno Tendría que intentar Entrar un poquito más Hacer algunas partidas Y ese tipo de cosas Vale Le hago la bolsa llena Hombre De 50 en 50 Al final Vamos haciendo algo Ay Se la jugó No Pero no quiere Arriesgarse ¿Y si vamos cada uno Por un lado Y la engañamos Y alguno Eh Consigue La gente es muy camper En este juego Vale Vale, vale, vale Está acuchillando La cuestión es Pero no me empujen La cuestión es Ir cuando deje de acuchillar ¡Ay! ¿Alguien la ha cogido? ¿Alguien la ha cogido? ¡Mátenla! ¡Vamos! ¡Si pueden! ¡Se lo merece! No Se quedó atascada Alguien debería Haber aprovechado Eso ¿Dónde está Nuestro compañero El que cogió La pistola? Aquí Aquí ¡Pero corre! ¡Sálvanos! ¿Para qué coges la pistola? ¿Para quedarte tieso? Ay Esta persona No te la creo Para eso Hubieses dejado Que cogesen la pistola A otra persona Tienes que arriesgarte Un poco Vamos Vamos Eres nuestro héroe Ay Dios No, no Esto va a terminar muy mal Vamos a terminar Todos muertos Y lo peor de todo Es que como nos mate aquí Bueno Como mate A esta persona aquí ¡Sí! Bien Pero creo que murieron Los dos a la vez Hemos ganado Pero de una manera Un tanto extraña Creo que El héroe se ha sacrificado Por nosotros Me ha dado la impresión Eh Ay Aquí ya nos sale Tipo En cruz Quien ha muerto Y quien no Que cosas Pero nada No Ha estado bastante bien En realidad Me lo he pasado bien Ya Quisiera ver Cuantas monedas Nos quedamos Eh Con Doscientas Bueno Se consiguen rápido Realmente Sí Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis Que tenéis todas las cositas Importantes en la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líquedame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal!